Muchas gracias, Presidenta. Voy a leer una pregunta que aparecía en un examen de oposición en la categoría de operario de servicios del 19 de diciembre de 2010. Podrá sorprender que me retrotraiga tan lejos, pero enseguida verán por qué. En la pregunta 32 de dicho examen se dice ¿Cuál es el objetivo fundamental de la implantación de la cocina fría hospitalaria? Cuatro posibles respuestas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando la respuesta correcta, de acuerdo a la propia página de la Junta, era la opción C, ahorro en personal. Algo que nos ha sorprendido enormemente porque contrastaba con la respuesta que me dio el señor consejero de Sanidad en la Comisión de Economía y Hacienda de 30 de octubre de 2017, en la que el señor Sáez Aguado me respondía en materia de mi preocupación por el mantenimiento del empleo en la cocina del hospital de Salamanca, me decía lo siguiente. Yo lo que le puedo asegurar es que ningún trabajador del servicio de cocina va a ser despedido. Tendrán que recolocarse en otras unidades del hospital, pero ningún trabajador será despedido. Esto es lo que usted me dijo en octubre de 2017 en el inicio del debate de presupuestos. Sin embargo, lo que hoy sabemos, señor consejero, es que ya hay 31 trabajadores de la cocina del hospital de Salamanca en la calle, 29 operarios y operarias, un cocinero y un gobernante. 31 personas que a día de hoy han perdido su puesto de trabajo. En medio de un proceso de licitación en el que se han producido, por cierto, unos cambios de fechas y condiciones en la licitación del SACIL de la Cocina de Lina Fría, la cual nos gustaría también saber a qué se deben y han sido objeto de preguntas con respuesta escrita. Elementos que nos generan inmensa preocupación, porque como ya dijimos y como viene a revalidar ese examen de 2010 que yo he traído, mucho nos preocupa que lo que está detrás de la línea fría sea un recorte de personal que termine llevando en un futuro a una externalización del servicio y que no sea la preocupación por la buena calidad del servicio a los pacientes. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Si se hace usted referencia a un examen de una oposición del año 2010, yo le puedo asegurar que yo no pongo las preguntas de los exámenes, de manera que no puedo decirle nada al respecto. Lo que sí que le puedo confirmar es lo que yo le he contestado en las preguntas que usted ha realizado. La transformación hacia la cocina fría, hacia la línea fría, obedece a varias circunstancias. Fundamentalmente a una, para realizar la construcción del nuevo hospital en un entorno en el que no hemos podido disponer de más superficie, tal por las razones de dónde está el edificio hospitalario, fue necesario inicialmente demoler y derruir el edificio industrial, donde se encontraban ese tipo de instalaciones, de la lavandería y algunas otras. Yo lo que le puedo decir hoy es, fíjese, en las cocinas del hospital de Salamanca, ¿sabe usted cuántos trabajadores prestan sus servicios? 169. 169. No sé si a usted le parecerá una cifra limitada o excesiva. Me parece que es bastante ajustada y nos está facilitando prestar un muy buen servicio, facilitar anualmente, concretamente, 284.000 menús, hacerlo en condiciones de calidad. Y yo creo que no debería mezclar usted dos temas, la calidad y la seguridad alimentaria en el hospital con el empleo en el área de cocina. Y yo le reafirmo, el personal que no sea necesario cuando implantemos la línea fría, se recolocará en otras unidades del hospital para otro tipo de funcionalidades. Ese es el compromiso que tenemos, pero le repito, no mezcle usted dos problemas que son de orden distinto. El número de trabajadores necesarios en la cocina, hoy son 169, en el futuro necesitaremos menos, pero eso no es obstáculo para recolocar en otras áreas del hospital al conjunto de los trabajadores que forman parte de la plantilla. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Sarrión Andalú. Bien, señor consejero, de poco me sirve el compromiso de que no se vaya a perder ningún puesto de trabajo cuando se implante la cocina si les despiden ustedes antes. Es que el problema es que yo me he reunido el otro día con personas que a día de hoy ya han perdido su puesto de trabajo, que ya se encuentran sin puesto de trabajo. Por lo tanto, ¿acaso para justificar que no se despida a nadie cuando se realice la implantación de la cocina de línea fría lo que están haciendo es despedirles antes? Porque sería, francamente, de muy poco recibo. Desde luego, es importante distinguir lo que son las condiciones de los trabajadores y del servicio. En cuanto a las condiciones de los trabajadores, habría que hablar de hace mucho tiempo, porque no olvidemos que se están realizando contratos por acumulación de tareas o de periodos de vacaciones de hasta seis meses, que son muy difícilmente sostenibles. Pero lo cierto es que a día de hoy lo que tenemos es 31 personas menos trabajando en la cocina o que han perdido su puesto de trabajo en los últimos meses. Yo he podido hablar con ellos y mirarles a los ojos. Sería deseable que desde la consejería también se les pudiera recibir en algún momento para darles esa explicación de que no se iba a perder empleo en este proceso de transición cuando ya hay 31 familias que a día de hoy no trabajan en dicho servicio. Y hablando de calidad del servicio, y le preguntaba también por la lavandería, estas son algunas de las imágenes de lo que venimos denunciando desde hace meses. La situación de materiales que llegan, que no deberían entrar en el circuito sanitario, sábanas perdidas y otros complejos asistenciales, elementos que no están bien desarrollados o, por ejemplo, esta sábana del hospital de Orense que apareció en Salamanca. Estas son las consecuencias de la externalización que frenan, afortunadamente, los trabajadores y trabajadoras del servicio, que son quienes evitan que esto finalmente se lo tenga que encontrar un paciente y a quienes tenemos todo nuestro respeto y apoyo. Esta es la externalización, esta es la privatización. Señor Sarrión, tiene que terminar. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. A mí me hablo usted ahora de la lavandería. La lavandería, ese servicio externalizado, efectivamente, la Presta y la Unión, es una de las empresas líderes en la lavandería. Yo no sé si le parece bien o mal ese criterio, pero luego le puedo decir que presta ese servicio al servicio andaluz de salud, señor andaluz, al servicio gallego, al grupo NH Hoteles, a los hoteles Rich, a las clínicas Barraquer, una empresa que presta bien sus servicios. Que todos los días actúa sobre cuatro toneladas de lencería y que, naturalmente, en algunos casos, el servicio no se presta adecuadamente. Le puedo asegurar dos cosas. Se está cumpliendo estrictamente el pliego de condiciones técnicas y, naturalmente, cuando se sirve lencería, que no está en todas las condiciones, se devuelve, pero esto ocurre en todos los ámbitos cuando estamos hablando de cuatro toneladas diarias de lencería que se lava. ¿Sabe usted cuántas reclamaciones ha habido por cuestiones relativas a la lencería o a la comida en el Hospital de Salamanca por parte de los pacientes? Ninguna a lo largo del año 2017. Ninguna. Yo creo que eso da una idea. Si no ha habido ni una sola reclamación por la comida o por la lencería que utilizan los pacientes, me parece que es un motivo para no preocuparse en el ceso y para seguir controlando rigurosamente la prestación de ese servicio. Muchas gracias.